La halitosis es un olor desagradable y persistente que se presenta al exhalar. Conocida como mal aliento, son varias sus causas, como son las fisiológicas. Entre las fisiológicas están, por ejemplo, la halitosis, digamos, de la mañana, que es cuando hay un olor más fuerte al levantarse, y es por la disminución de la saliva durante la noche, lo cual favorece el crecimiento bacteriano. La edad del paciente, porque a veces al aumentar la edad hay mayor posibilidad de sufrir halitosis. También encontramos el uso de prótesis o aparatologías ortodónticas, porque retienen alimentos y eso puede favorecer el hecho de que aparezca halitosis también. También están las causas patológicas. Las causas patológicas, que a veces son causadas por una mala higiene oral, por ejemplo, entre las patológicas también encontramos enfermedades orales, como la periodontitis o una candidiasis oral. Algunas enfermedades ulcerativas de la cavidad oral, entre otras muchas que se pueden identificar en una consulta odontológica. Y en las patológicas encontramos también las sistémicas, como enfermedades respiratorias o enfermedades digestivas. ¿Cómo tratar la halitosis? A veces el tratamiento de la halitosis, o en la mayoría de los casos, es simplemente mejorar la higiene oral. Cuando ya hay una causa patológica, es tratar lo que está causando esa halitosis. A veces la halitosis es simplemente un síntoma o un signo de una enfermedad más general. Depende de la causa, se desencadenan las repercusiones de no intervenir a tiempo un problema de halitosis, ya que esta puede ser un indicativo de que hay alguna enfermedad de base que debe ser tratada. ¡Gracias! ¡Gracias!